El Jerez Deportivo Fútbol Club Y a fin de cuentas COPE lo que quiere es sumarse siempre a los movimientos importantes de esta ciudad COPE es muy de Jerez, eso lo sabe todo el mundo COPE quiere implicarse muchísimo en todas las actividades sociales, deportivas, culturales que pasan en la ciudad Y no podemos estar ajenos a esta situación que a nosotros nos va a servir para darnos un impulso En todo el ámbito deportivo, pero también en el ámbito social Porque estoy convencido de la importancia del deporte y del club en la sociedad jerezana No vamos a desatender la información deportiva Esto nos sirve de impulso, nos sirve de acicate Y sobre todo esperemos que las iniciativas que tengamos a partir de ahora juntos, Ignacio Pues sean del agrado de todos Y que tanto los oyentes como los que nos vean por las redes sociales Toda la ciudad de Jerez sepa que COPE apoya el deporte jerezano Y esto es un paso más en ese impulso que nosotros queremos ofrecer Muchas gracias por la colaboración y muchas gracias por el interés que siempre habéis mostrado El acuerdo de colaboración con el Jerez Deportivo Fútbol Club consiste sobre todo Para nosotros consiste en un reforzamiento de nuestra programación deportiva en Jerez No queremos abandonar el deporte de Jerez Y para eso vamos a generar un producto que estamos convencidos de su éxito Que va a ser el tertulión jerezano o el tertulión jerezista El nombre definitivo no está definido por mí Pero seguro que en colaboración con todas las partes implicadas Lo definiremos en breve Que lo que va a recoger es la actualidad del deporte en Jerez Y por supuesto va a hacer hincapié en el equipo de fútbol que está en la categoría superior Estamos muy contentos por esta iniciativa Y por el apoyo que el Jerez nos ha brindado para llevarla a cabo Y esperamos que el Jerez Deportivo Fútbol Club vea también reforzada su posición Tanto social como deportiva con este apoyo Que estamos seguros de que va a ser solamente el primer peldaño De una proyección del club hacia cotas más altas Y esa es nuestra intención Apoyar, apoyar y apoyar En nombre de mi Junta de Directiva y en nombre de todo el jerezismo Cuando hablo de todo el jerezismo hablo de todo el jerezismo Yo tengo una obsesión que es la unificación en este club de toda la afición jerezista La unidad es fundamental para el crecimiento del Jerez y de su afición Y por eso vamos a luchar No va a faltar ni un solo esfuerzo en nuestro trabajo Para lograr esto que sería un éxito Muchísimas gracias 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 Gracias